Y Shakira lo ha estado pasando terriblemente mal. Ah, siempre pensé que algún día perdería muchas cosas. Sí, Shakira está fatal, está enfermo. Se pierde la juventud, se pierde la belleza, se pierde... Yo os puedo adelantar que Shakira ha necesitado tratamiento psicológico, que nos quede muy buena fuente. Fue en el mes de junio del 2022 cuando Shakira y Tique anunciaron su separación. Desde entonces, han estado en medio del escándalo, incluso la cantante confesó que está viviendo una de las etapas más oscuras de su vida. Por lo que aseguran que la cantante está recibiendo ayuda psicológica para poder superarlo. A través de medios de comunicación se ha dado a conocer que la cantante ha logrado sacar provecho de la difícil situación que está viviendo. Esto con exitosos lanzamientos que hablan sobre la separación con Piqué, y aunque la música ha sido su catarsis, no ha sido suficiente. Todo parece indicar que Shakira está muy afectada, tanto emocional, como psicológicamente, situación que acapara los reflectores del mundo de la farándula, pues la cantante ha requerido ayuda profesional, para poder vivir la separación con Piqué. El paparazzi Jordi Martín, dio a conocer que Shakira se ha visto muy mal por su separación con Piqué, y el escándalo mediático al que ha estado expuesta, por lo que al parecer le pidió la ayuda de un terapeuta de confianza, quien habría viajado, desde Colombia a Barcelona para apoyarla. Esta información ha sido confirmada por diversos medios españoles, que aseguran que Shakira se ha visto muy mal, por parte de las infidelidades que descubrió por parte de Gerard. Piqué, ya que todo señala que Clara Chía no fue la única mujer en la vida del exfutbolista. Esto mientras se encontraba en una relación con la colombiana. Hasta el momento, se desconoce si los hijos de Shakira y Piqué, también están tomando terapia. Sin embargo, todo indica que también están muy mal por la separación de sus padres. Recordemos que Shakira y Piqué se conocieron en el 2010, gracias a que ella fue la encargada de interpretar la canción Waka Waka, la canción oficial de la Copa del Mundo, en la cual Gerard Piqué participó con la selección española y resultó como campeón. Shakira y Piqué duraron 12 años juntos, tiempo en el que fueron una de las parejas más famosas del espectáculo. Durante ese periodo procrearon a dos hijos, Milán y Sacha pese a los difíciles momentos que está teniendo. Lo cierto es que la barranquillera, encontró la manera perfecta de hacer catarsis a través de la música, pero la noticia de que Shakira está recibiendo ayuda psicológica, ya es una noticia que está a nivel mundial. Jordi Martín el paparazzi que ha seguido los pasos de la colombiana, asegura que su terapeuta de confianza, sería quien le estaría acompañando en este proceso. Según información del español, el psicólogo realiza un viaje, para darle el apoyo en estos momentos a la cantante. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.